Bienvenidos a los Huiscochos. Estamos aquí otra vez con una botella de... ligada a Valentine's. Yo quería decir Single Cast Nation. Elon está todo emocionado. Sí. Soy un fan. Un fan de estos embotelladores independientes de Estados Unidos que están haciendo tan buen trabajo. Siempre embotellando, casi siempre, Single Cast. Y bueno. Fuerza de parir. Pero también esta botella está directamente ligada con el episodio anterior. Veníamos de Valentine's y tuvimos que hacer esta... Sí, este detour. Este detour que en realidad sigue estando en casa porque sigue siendo de la misma... de Pernod, ¿no? Sí. Estamos hablando de... de la destilería Milton Duff de Speyside. Que es una de las destilerías que su malta es parte de las maltas de corazón de Valentine's. Junto con Glen Burgi y Glen Touchers. Viene de la vieja guardia de Speyside. Se juntaron a la... a la... a la casa de Valentine's cuando la compraron la empresa canadiense... de High Amp Worker en 1935. No tenía muchas expresiones de Single Mouth de esta destilería afuera de embotelladores independientes... como esta expresión que tenemos aquí. Y en 2017, bajo de la marca de Valentine's, sacaron expresiones de las tres matas corazón de Valentine's. Incluso una expresión de 15 años de Milton Duff. Bueno, sabemos que Milton Duff es una destilería que se encuentra en Elgin, en el área de Speyside. Un área muy... popular en el mundo de las destilerías. Y se dice que... este... final del siglo 19, ellos en realidad estaban haciendo un triple destilado. Se creen que estaban buscando ser algo parecido a lo que era Highland Park. Ok. En ese entonces. Después cuando Iron Walker compra y todo... Bueno, le cambiaron a lo que... al perfil de sabor que se conoce hoy. Y qué bueno que no mucho... no mucha gente lo conoce, ¿no? No. Porque no existen. No existen muchas botellas ahí en el... en el... en el mundo. Bueno, ahora con la movida de sacarla vas con... El título de Valentine's. Mucha más gente empezará a probarla. Es que estamos hablando aquí, ¿qué porcentaje? 58.5. O... 58.5. Bueno, mira. Aquí... huele a malta. Sí. ¿Cómo cambia la cosa? Es como entrar a un... a un barn. A un... a una granja. Sí. Y los cereales... Mira, para mí como... es... tiene muchas especias en... en... en la nariz. Me huele como a... acerrín. ¿Qué acerrín? Con malta. Wood shavings. Ah. Acerrín. Malta. Tú sabes el... 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 lo que encontramos en el ron ese que abrimos hace un rato. Sí. Hay algo que me recuerda a eso. Creo que es... Que esa malta. Quizás pueda... puede hacer la... Quizás hay algo en el... en el octanaje. En el porcentaje de alcohol... similar que... que esté mostrando algo. Bueno, no sé este ron. ¿Qué porcentaje? Es por allá arriba. Es un producto... de la destilación. La parte genérica de destilar. Pero es tan... Es acerrín. Es madera seca. En polvo. Con granos. Pero seco. Yo no... Es como... Verano. Entiendo que... que quieres decir. Pero para mí es como... Como un... No sé como... Porque... O sea... Los olores que hay... Si hay dulzura y eso... Pero no son tanto de... 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 No me recuerda tanto a notas de comida... Preparada. Eso... Quizás lo estoy diciendo porque ya... Yo... Yo... Si lo he probado y tengo como también como mi recuerdo del... Del sabor que es... Para mí es como muy... De postre. De... De un... El sabor puede... Ajá. Aquí estoy estrictamente nariz. A nariz no me recuerda a comida cocinada. Los ingredientes están todos... En crudo. A mí sí hay... Algo de azúcar. No sé como... Como explicarlo. Algo de... La caña de azúcar cuando la hueles... Cuando... Sin procesarse. Seca. Bueno... Seca. Después de una mordida. Ajá. Que la abres y... 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 Y es como bien... Bien fibroso. Sí. Olores a fibras. Y entiendo lo que... Lo que estás diciendo de... De verano. Porque sí como... Estoy imaginando como un verano pero no... No de... Los campos verdes y las flores. Es seco. Ya seco. Es seco. Es por eso. Como que la grama ya está como... Amarilla. Seco. Todo está amarillo. Bueno. Salud. Salud. Es una de las... Digo. Voy a hablar acerca de la estilería. Estoy generalizando esto. Es solo una barrica. Pero... Es una de las... Maltas... Frecuencias más altas que he probado. Está... Ahí arriba. No tiene... Bajo. Aunque sea mi primer sip. No hay bajos. Está arriba. Y se nota que busca ser... Frutal. Y entiendo... Entiendo lo del Valentine's. Sí. Esta malta... En mi mente... Apoya... Las notas altas. Las... Las frutas. Pero... Para mí... Aquí como hay... Pero hay... Hay una seducidad. Jengibre fuerte. Jengibre... Azúcar... No moreno. Azúcar como en polvo. Como una... Como una galleta. Para mí sale aquí como... Como un póster. Pero... Muy azucarado. Pero no azúcar... No azúcar moreno. ¿Sabes qué es lo loco? Me sabe... A un blend. High proof. Ok. Me sabe a un high proof blend. La primera vez que he probado... Este... Whisky. Ajá. Yo... En mi mente... Me acuerdo a Coty Sark. Pero... También... En alta frecuencia. En... Y en octanaje alto. O sea... Con mucho alcohol. Como... Me tomó un poco... Como... Hasta que como... ¿Por qué me acuerdo a Coty Sark? Como... Estaba como un poquito decepcionado. Pero después como... Se abre un poco. Yo no lo estoy amando. No te voy a decir. No lo estoy amando. Yo... Yo... Yo sí. 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 Pero... Tiene... Un perfil... Bien... Específico. Es súper específico. No está... Muy complejo. No. Tiene su profundidad. Tiene... Tiene su... Su buen mouthfeel. Está aceitoso. Quiero ponerle agua. Ah. Quiero ver qué pasa. Sí. También aquí a mí me gustan las especias. Está picante. Tiene jengibre. Tiene como la pimienta negra. Hasta algo... De... Old Spice. Sí. Y ahí viene la cosa que a mí me gusta en... En... En los whiskies. Voy a volver con agua. ¿Qué edad tiene esto? Nueve años. Nueve. Ok. Ya sí. Eso hace más sentido. Sí. Eso hace más sentido. Que sea... Relativamente joven. A ver. El jengibre. Sí. Tiene efecto. Es muy picante. Sí. Es muy picante. Muy picante. Finish largo. Que... No termina. Pero esa barrica tiene... Es amarguita. Es un... ¿Qué? Un refill. Refill ex-urban casc. Tiene su amargura, pero... Para mí empieza... Empieza dulce. Pero... Se pone ácido y amargo muy rápidamente. ¿Tú sabes lo que yo siento? Mmm. Que es una barrica que la sacaron... La embotellaron antes de tiempo. Ese es el feeling que a mí me da. Como que no la dejaron llegar a su potencial. Porque hay una fruta ahí que se está desarrollando. O sea, ese es el feeling que me da. Y porque es bien único. O sea... Este whisky yo no lo voy a olvidar. La mayoría de los whiskies que uno prueba... Sí. Muchos son olvidables. Esto yo no lo voy a olvidar. Esto... La nariz me pareció increíble. Única. Yo prefiero... El paladar. El paladar. Yo prefiero la nariz. Yo prefiero la nariz. Porque la nariz no... No me llama... Es única. No me llama la atención tanto. Es interesante... Tratar de buscar el hilo... Que conecta a... Que está claro. El... Este... Milton Duff a... A Valentine. Sí. Está claro. Está muy claro. El aporte... De Milton Duff a Valentine. Está claro. Aunque estamos hablando de una vareca. Entonces... Estamos... Guessing. Y esto seguro también entra Chivas. O sea... Es que va por ese lado... Ese tipo de perfil. Que es... Frecuencia alta. Frutal. Amigable. Pero que no tiene mucho en la parte de los bajos. No. No. No tiene... Nada de... De... Puto seco. Tobacco. No. Y bueno. Yo también en mi bajo. Bueno. Terminamos diciendo de que la estirería... Está... Un edificio... Antiguo... Donde se producían cervezas. Los monjes. Mmm... Interesante. Así que bueno amigos... Están invitados... A... Unirse... A... Whiscocheros. Nuestro grupo privado en Facebook. Participar de las encuestas. Y compartir sus experiencias en el camino del whisky. Y demás destilados también. Nos vemos pronto. Salud.